Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet llegó a Venezuela para evaluar la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa el país. Visita que se extenderá hasta mañana, en la que se va a reunir con diferentes actores del país. Para analizar este tema nos acompaña la directora del Centro de Derechos Humanos, Lidia Casas. ¿Cómo está Lidia? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué expectativa tiene usted de esta visita de la Alta Comisionada a Venezuela? Esta es una visita parecida a la que hacen muchas veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son visitas del loco, y que busca establecer la situación de derechos humanos en un país determinado. En este caso Venezuela, que viene atravesando una crisis importante. Yo creo que hay varias cosas que tiene que determinar la expresidenta Bachelet, como alta comisionada en este minuto. Uno, la situación de crisis humanitaria, que depende más bien del Ejecutivo, es decir, del presidente Maduro, poder establecerla. En segundo lugar, tiene que mirar varios aspectos relativos a derechos civiles y políticos de ese país. La posibilidad de mirar con mucha detención la situación sobre libertad de expresión, libertad de prensa, la relación que tiene el gobierno con los periodistas en ese país, que siempre ha sido una materia de preocupación por las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. El segundo lugar va a tener que ver con la situación que se encuentra la oposición, las posibilidades que están ahí dando cuenta de restricciones a derechos políticos, organizarse. Aunque bien, uno también pudiera decir que en realidad la oposición en Venezuela no ha tenido imposibilidades, digamos, de organizarse, incluso de cruzar la frontera, en forma ilegal, el señor Guaidó, que ha podido cruzar hasta Colombia y de vuelta. Por lo tanto, de ese punto de vista, digamos, es menos complejo, salvo, digamos, la situación en que se ha encontrado arrestos domiciliarios. Y el tercero tiene que ver con condiciones de derechos sociales y económicos para la población en general. Una situación de desabastecimiento, de carencias de medicina, hacen que el trabajo de la alta comisionada sea un trabajo complejo, que tenga que mirar los distintos puntos de vista, y que yo creo que ella tiene una mirada crítica, ella lo ha dicho ya en diversas instancias internacionales, y mirar cómo una crisis como esta se resuelve de una manera distinta, que no sea a través de una crisis, de una guerra civil o una intervención militar. Sí. Ahora, en la práctica, ¿qué puede cambiar con Michelle Bachelet en terreno? En el sentido de que, antes de su visita, un equipo de la ONU, que trabaja con la expresidenta, ya fue en marzo, emitió un primer informe, el cual Michelle Bachelet también ya se refirió, y ahí estableció una crítica postura, y duras críticas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué debería cambiar con ella en terreno? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que esta es una relación directa y no intermediada, y no intermediada a través de otro personal de Naciones Unidas. Dos, existe la posibilidad, o hay una posibilidad, digamos, cierta, de intervención de una serie de gobiernos internacionales, como Noruega y otros, que están tratando de alcanzar un acuerdo de carácter político. Yo entiendo que el expresidente Lagos también ha intervenido en esta crisis, buscando distintas posiciones que acerquen a una salida política. Yo creo que lo que hace la alta comisionada es buscar, mostrar, establecer un diálogo directo con el presidente Maduro, de tal manera que él advierta que estas crisis, digamos, llevan a rompimientos y debilitamientos muy profundos, no solo en Venezuela, sino que el impacto que tiene para toda la región en los derechos humanos. O sea, pensemos en los desplazamientos forzados, porque esas son las personas que van migrando desde Venezuela hacia los países vecinos. O sea, la situación de Venezuela, de alguna manera, va impactando de una manera muy importante en crisis humanitaria, y yo creo que ella está en un buen pie de tratar de establecer un diálogo directo y sincero como es la alta comisionada. Sí. En estricto rigor, ¿qué herramientas tiene un alto comisionado de los derechos humanos para poder exigir algo? Tras esta visita, más que sugerir, ¿qué puede hacer Michelle Bachelet? Porque Nicolás Maduro ha señalado, o su régimen, que están abiertos a acoger las recomendaciones, pero no deja de ser algo absolutamente voluntario. Bueno, el sistema de Naciones Unidas funciona a partir del diálogo internacional. Uno no puede pensar un régimen de relacionamiento entre los estados y con la comunidad internacional que no sea precisamente a partir de la persuasión de carácter racional. Y por lo mismo, hay otras instancias de Naciones Unidas, desde las recomendaciones, con carácter más fuerte, el Consejo de Seguridad, de propias Naciones Unidas, que van haciendo importantes recomendaciones a los países. Yo creo que no es el caso, pero uno debe recordar el rol que cumplió la comunidad internacional y Naciones Unidas, por ejemplo, frente al régimen de aparta en Sudáfrica. La misma Naciones Unidas frente al régimen de la dictadura chilena y otras dictaduras latinoamericanas. Entonces, sí juega un rol. Y de más está decir, digamos, que países como los nuestros, Chile no en los últimos años, digamos, dado nuestro desarrollo económico, pero está la ayuda internacional. La cooperación internacional también va jugando un rol, particularmente los países nórdicos. Entonces, es un conjunto de factores, no es uno solo. Y yo creo que para Maduro o para cualquier régimen, la posibilidad es de aislamiento político. Un constante reproche de carácter internacional de Naciones Unidas va minando la capacidad de negociación de una manera distinta. Ahora, el presidente Maduro tiene fuertes aliados. Tiene al presidente Putin, tiene al régimen chino y, por otro lado, digamos, fuertes opositores también, como el gobierno de Trump. Ahora, eso hace una crisis internacional de envergadura. Es volver a una forma de guerra fría, muy encubierta a través del acceso, en realidad, al petróleo. Y yo creo que no está en discusión aquí, y a mí me llama profundamente la atención, yo no siendo una persona que viene del mundo de las relaciones internacionales. Pero yo creo que parte de esta crisis política también se la debe la oposición. Los partidos que gobernaron Venezuela hasta antes del gobierno de Chávez no se hicieron nunca cargo, en realidad, de las profundas inequidades sociales en un país tan rico como Venezuela. Entonces, uno puede explicar la situación, pero lo que no se puede permitir en el estado de cosas es el delitamiento completo de las instituciones democráticas. Sí. Ahora, yendo a la práctica acá, ¿qué cosas deberían pasar, por lo menos, después de esta visita? ¿O qué cosas deberían quedar más sobre la mesa? Sabemos mucho de lo que está pasando. Sabemos que hay muchos presos políticos, cerca de 700 personas que están presas por pensar distinto y por alto tiempo. Sabemos que hay torturas. Sabemos que hay recintos penitenciarios que se han transformado como helicoide en recintos de tortura sistemática. ¿Qué debería ocurrir? ¿Debería haber una liberación masiva de prisioneros? ¿Debería haber algún gesto de esa naturaleza después de esta visita? ¿Se habrá acordado eso en la previa de esta visita? Bueno, yo creo que muchas veces los regímenes que pasan por momentos de autoritarismo efectivamente comienza a haber una negociación que tiene que ver con liberación de los presos políticos. Recuerda que en el caso chileno sí hubo la posibilidad de yo te entrego esto y yo te doy esto otro, digamos. Eso sucedió bajo nuestro régimen, bajo nuestra dictadura. Uno también tendría que pensar que hay una ruta, una ruta de negociación y salida bajo instituciones. Y por eso la importancia que no solamente la alta comisionada se reúna con Maduro, sino que también con la oposición. Es decir, mirar cómo esto se está dando. Y yo creo que va a ir, uno, dar señales concretas de que es inaceptable, no importa de qué régimen provenga, la tortura, la prisión y las restricciones a la libertad de prensa. Yo creo que son tres elementos que son fundamentales. El reconocimiento de que hay situaciones que no son aceptables para la comunidad internacional. Entonces, yo creo que el rol de Michelle Bachelet va a apuntar en ese sentido y yo creo que Maduro va a tener que hacer gestos de realmente estar acorde con una salida pacífica, una salida institucional que le permita hacer estos gestos. En el caso chileno, si uno pudiera hacer esa pequeña comparación, uno debiera pensar que cerca del sí y el no, por ejemplo, el plebiscito, múltiples personas fueron autorizadas a ingresar a Chile. Estuvieron vetadas por 16, 15 años, largo tiempo de no poder ingresar a su propio país. Y por lo tanto, uno de los gestos que hizo la dictadura en su momento es permitir que aquellos exiliados pudieran volver. Entonces, yo creo que hay momentos en la historia y las crisis políticas de los países que requieren ciertos gestos, demostrar un camino hacia una transición. ¿Y usted cree que la misión de Bachelet podría conseguir ese tipo de gestos por parte de Maduro? Bueno, Maduro está atrapado. Maduro yo lo veo como un sujeto atrapado. Insisto, yo no vengo del mundo de las relaciones internacionales, pero yo creo que él tiene que dar un paso que va más allá si realmente quiere una negociación con la participación de distintos actores internacionales. De otra manera, es una situación absolutamente imposible. Y yo creo que él va a tener que reconocer, insisto, en un diálogo que ya no pasa solamente por otros gobiernos, otros actores políticos, esta vez por la comunidad internacional y particularmente el rol que cumple la expresidenta Bachelet dentro del régimen de Naciones Unidas. O sea, no es cualquier persona que está yendo. Fue lo suficientemente oportuna esta visita. Ha habido mucha crítica a Naciones Unidas por la demora en estar presente derechamente viendo directamente lo que ocurre en una crisis que ya es bastante prolongada. Bueno, yo creo que distintos organismos fueron dando muestras de aquello. Yo creo que es posible, yo desconozco, digamos, si previo a la visita de la presidenta Bachelet y de quienes fueron previamente en marzo, debieron haber quizás estado en un proceso de negociación mucho más intenso del que realmente nosotros conocemos. entonces uno no pudiera en realidad opinar sobre lo que pasa detrás de Bambalina. La posibilidad y el hecho mismo que en marzo de este año hubiese habido una visita es importante. Quizás lo que no debió haber pasado a mi juicio es haber permitido, digamos, esta salida masiva en donde participan, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, que lo que pueda hacer es ahondar una crisis. Yo creo que quizás desde ese punto de vista la visita de Michelle Bachelet debió haber sido antes porque pudo haber terminado, digamos, muy mal. Una situación de una suerte de incitación en que hay momentos en los historiadores países que uno sabe cómo comienzan pero nunca sabe uno cómo terminan. Muy bien, Lidia Casas, muchísimas gracias por venir a esta jornada. Estaremos atentos al desarrollo de esta visita de la alta comisionada a Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir.